Y esta noche en Tradición 2.0 con nosotros está una semana más Mario Martínez, nuestro experto en folclore, además muy bien acompañado. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Preséntanos al invitado de esta noche. Pues hoy tenemos a alguien que ha venido hace un par de días de viaje y nos va a contar su experiencia, como es Francisco Iglesias, director de La Morana, que bueno, va a ser en primera persona que nos va a contar esa experiencia de su grupo, de La Morana, pues por tierras sevillanas. Pues fuera de los límites de esta morana nos ha estado La Morana, Francisco, nos lo contarás ahora en unos minutos, pero ¿qué te parece si primero vemos una muestra? Vale. Pues vamos a ver algunas de esas imágenes de esta experiencia por tierras antaluzas. Hola, Manolo. A ti con los ojos abiertos. No nos han dejado dormir. Estábamos tan a gusto. Nos han hecho reír tanto, tanto, tanto. Bueno, pues así se inicia un viaje para exportar nuestro folclore también, nuestras tradiciones y tal vez a lo mejor intercambiar experiencias. Ahí vemos cómo está la agrupación de La Morana, Enriqueción, que es el folclore andaluz, pero ¿qué ha ido a hacer La Morana a Sevilla? Pues hemos ido a actuar invitados por la Federación de Casas Regionales de Castilla y León y hemos estado una tarde con ellos. Hemos realizado una actuación en el Hotel NH Convenciones de la ciudad de Sevilla, con lo cual, pues hemos, por lo menos les hemos hecho disfrutar un rato de la tradición zamorana, de nuestro folclore, de nuestra indumentaria, nuestra música, nuestro baile, danza, alguna representación de alguna fiesta tradicional también hicimos. Y, sobre todo, pues de llevarles a aquellas personas que, por su trabajo, tuvieron que marchar, tuvieron que emigrar y viven ahora en la capital andaluza, pues llevarles un retacito de nuestra comunidad, de nuestra provincia y, sobre todo, de nuestras comarcas zamoranas. ¿Y la experiencia? La experiencia es magnífica, muy buena. Bueno, Mario, vemos cómo también el folclore tradicional se lleva a otros lugares, a que a lo mejor chucamas, porque es totalmente distinto lo que nosotros conocemos por folclore tradicional con lo que tienen en Andalucía, pero que también sirve, bueno, pues para exportar nuestro folclore. Claro, veíamos, por ejemplo, un ejemplo, sería con mala calidad, porque no dejaba de ser hecho, pues de una forma casera de lo que era el flamenco, ¿no?, una pequeña muestra. Y nosotros llevábamos nuestros bailes, nuestras tradiciones allí, a lo largo de esta sección vamos a ir viendo qué es lo que le fuimos mostrando, pero bueno, sirvió para ver esas pequeñas diferencias, o grandes, ¿no?, muchas veces el folclore está muy cercano, quizá en estilos, en formas, y en la esencia, pero sí que todas esas pequeñas peculiaridades de la forma de mover los pies, de la forma de mover las manos, o en sí del desarrollo del baile, pues lo pudieron ver nosotros lo de allí, ellos lo de aquí, y la verdad es que, bueno, sobre todo estuvimos con gente de Zamora y de Castilla y León, y la verdad es que fue llevarles ese pedacito de su casa a ellos, y bueno, por recordar quizás sus raíces culturales. Ahí vamos viendo imágenes de esta experiencia de la agrupación La Morana por tierras andaluzas, yo no sé si la gente que está allí, que tiene sus raíces en Zamora, ¿se acordaban, recordaban lo que estaban viendo esos bailes o esas músicas? Hombre, yo te puedo decir que cuando, por ejemplo, estábamos interpretando el bolero de Algodre, yo he visto llorar a la gente de alguna de las que estaban allí viéndonos, pues porque para ellos significa mucho, a lo mejor nosotros vivimos en Zamora, estamos vinculados con el folclore, y no deja de ser una melodía más de nuestro repertorio, ¿no? Pero para las personas que, por diversas razones, han tenido que salir fuera de Zamora, cuando oyen ciertas melodías o ven ciertos bailes, pues le toca la fibra sensible, no cabe duda. Entonces, cuando ves eso, pues dices, jolín, les está gustando. La gente se ponía de pies, emocionada, aplaudir, y como veíamos ahí en las fotos, se han acercado a ver a los componentes, a ver los detalles de la indumentaria, a preguntarnos esto de dónde es, esto cómo se hace, súper interesados por todo como estaba planteado, ¿no? La actuación, las canciones, todo el desarrollo de instrumentos que llevábamos, de percusión, de dulzaina, gaeta de fole, flauteta amboril, no se lo esperaban. Ciertamente, yo creo que el resumen es que la riqueza, la variedad de la cultura tradicional de Zamora llama muchísimo la atención cuando salimos fuera. Entonces, aunque eran de Zamora, muchos, o de alguna provincia de nuestra comunidad, les ha llamado muchísimo la atención, precisamente por esa variedad y esa riqueza. Luego había gente de Sevilla, de Málaga, de Córdoba, que se han quedado pues maravillados, que no se lo esperaban, porque decían, pero es que esto no era lo que nos esperábamos de Zamora, parece que tenemos una imagen como más sobria, más seria, y cuando han visto ese colorido, esa explosión de alegría que son nuestros bailes, nuestras tonadas, pues les han cautivado. Bueno, pues para llegar a tener ese efecto entre todos los espectadores, ha habido una preparación detrás, ¿no? Eso es, sí, la verdad es que fuimos, con los tiempos muy medidos, entonces bueno, nada más llegar al hotel, descargar todas las manetas y todo, nos empezamos a preparar, veremos ahora las imágenes, pues de cómo la gente en las habitaciones, pues la verdad es que los que estaban en el hotel pasaban por las habitaciones y se quedaban asomando de, bueno, pues cómo está, se está haciendo el peinado, se está poniendo el traje, bueno, pues... Hay imágenes, vamos a ir viendo cómo ha sido esa preparación de esta muestra tradicional en Sevilla, la agrupación La Morana se preparaba, bueno, estos son como el making of, ¿no? Sí, es un poquito lo que no se ve, ¿no? Claro, ¿qué trajes llevasteis? Pues llevamos una representación de la mayoría de las comarcas, para que la gente viera precisamente esa diferencia, esa variedad, que en comarcas que no están muy lejos geográficamente hablando, mantienen una seña muy particular, unas peculiaridades muy definidas, entonces eso es lo que queríamos mostrar, esa variedad que tiene la provincia de Zamora, fíjate, desde la zona norte, entre Valles, Carvallera o Sanabria, o la zona sur, entre las tres comarcas, que linda Ñaco, la provincia de Salamanca, que son Sayago, Tierra del Vino, La Guareña, esas connotaciones que tiene cada una, esa fuerza, esa personalidad, queríamos que la gente la viera, que lo apreciara y yo creo que sí que se han llevado una buena impresión, y sobre todo, fíjate, ahí podemos ver la cantidad de gente que había, había casi 500 personas en ese salón viéndonos bailar, sobre todo el momento después de la actuación, cuando la gente se ha levantado, ha ido hacia nosotros a hacerse fotos, a preguntarnos, sobre todo, y mucha gente de Zamora, que eran de alguna localidad, de algún pueblo, pues a preguntarnos por cosas que les recordaban a sus abuelos o a sus padres, que en determinados momentos, pues, o habían tenido alguna pieza de indumentaria, y eso le recordaba a su niñez, a su infancia. Los bailes son, pues, la exposición de esos trajes, y sobre todo, pues, cuando se ve esa viveza que tienen los trajes tradicionales, que muchas veces, en una exposición, quietos, no aparentan lo que tienen, pero en la actuación, sí. Contarnos cómo fue, qué piezas habéis interpretado, qué bailes. Pues, lo que se quiso llevar un poco fue que no quizá percibiera, ¿no?, esa cosa habitual que es alguien tocando, alguien bailando, un tipo J, sino también se llevó un desarrollo de más cosas, es decir, canciones solo de voz, canciones con contenido mímico, un contenido festivo, también canciones rituales. Entonces, bueno, a lo largo del vídeo que podemos ver de esa actuación, pues, vemos que llevamos una pequeña muestra que no solo puso de realce esos bailes, sino, como bien habéis comentado, también esos trajes, y, bueno, pues, ahí podemos ver, Francisco nos puede dar más de ellas, ¿no?, vemos una pequeña muestra de los bailes. Pues, sí, estamos viendo, pues, parte de lo que fue la actuación, este, concretamente, J de 4, de Cerezal de Aliste, y vemos, pues, como realmente era un espacio, un salón de actos, y luego la gente estaba situada en torno del propio grupo, con lo cual estaba muy cerca, y eso es muy importante, porque veían los gestos, cómo se interpretan los bailes, la alegría, la ilusión que se pone por parte de los miembros de La Morana, la ejecución de los diferentes bailes y danzas, sobre todo también la impronta que nosotros, cada grupo es diferente a la hora de poner en escena, no esta cultura tradicional que llevamos fuera, y sobre todo esa forma de realizar los bailes, las canciones, estábamos muy cerca, físicamente, pero también muy cerca con la ilusión y con el corazón, entonces, yo creo que eso se percibió por el público, ¿no?, había muchas ganas de actuar, había, pues, una especie, pues, no sé, de, pues, no sé, de confianza, de, un poquito de ahí de complicidad, por así decirlo, con parte del público, porque nos sentíamos un poco arropados por la gente de Zamora que estaba allí, y que nos ha recibido con los brazos abiertos, gente de la propia capital de Zamora, que había nacido en la calle el riego, que había nacido en la calle Benavente, y que por circunstancias, pues, ahora residen en diversas localidades de Andalucía, ¿no?, eso era importante, entonces, eso, pues, un poco fue, un poco la chispa, ¿no?, para establecer esa complicidad y que saliera la magia. La gente, al final, ha terminado cantando y bailando con nosotros, eso no pasa en todos los sitios, eso es un poco, pues, la forma en que nos gusta transmitir nuestro folclore, nuestra cultura tradicional, que la gente se haga partícipe de esos propios bailes, de esas canciones, y que los hagan como suyos, como propios. Así que, la experiencia con esta conclusión que nos dice Francisco, perfecta, ¿no?, para hacer esa muestra de tradición. Sí, la verdad es que fue una experiencia en la que nosotros recorrimos 500 kilómetros para poder hacer la actuación la hicimos en un, como hemos dicho, en un hotel de convenciones después de una comida, es decir, estábamos dentro de un protocolo que podía ser quizá un trato rígido o elegante, pero conseguimos hacer que esa actuación se convirtiera en algo cercano, casi como si fuera una actuación de pueblo en la que el propio público participó, no solo al final bailando, sino con su atención en el desarrollo del baile. Y lo más importante, como podemos ver ahí, es que no solo se quieren llevar lo que son esos bailes, o sea, demostración de lo que puede ser la coreografía, la danza, sino trasladar esos momentos, ¿no?, del pueblo, que ya no solo los bailes, sino, pues, como bien ha comentado Francisco, los gestos, todo el entorno. Acabamos de ver el manteo del Pelele, de Cudo del Vino, y ahora estamos viendo, por ejemplo, una interpretación de una canción de Panaderas, que como veis, realizamos sobre una mesa de madera, con una acústica muy buena, que mantiene un ritmo muy peculiar y que a la vez se va interpretando la tonada que se hacía para amasar el pan. Está concretamente recogida en andavías. Como podéis ver, no solamente es bailes, sino también es un poco esa esencia, esos retazos de esa vida tradicional que hace nada había en nuestros pueblos, en nuestras comarcas, y que la gente, pues, la verdad que apreció y que supo disfrutar, porque la gente se levantaba, es que se ponían de pie, se acercaban, se volvían a sentar, volvían. En cuanto veían algo que se les pasaba desapercibido, veías como la gente se movía para no estar despistados de lo que iba sucediendo durante toda la actuación. Pues con esas tradiciones que implican esa convergencia de la música y del baile mezclado con lo que eran a lo mejor los oficios o las costumbres, las acciones cotidianas del día a día, nos vamos a despedir. Francisco Mario, muchísimas gracias por habernos acercado en esta semana, pues, esa muestra que habéis llevado fuera de Zamora, a tierras andaluzas, hacia el sur, para que también compartan. Gracias. 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 Gracias.